Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que un nane enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú La otra tarde vi que un nane enamorada Daba besos a su amor ilusionada y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover y gente correr y no estabas tú Yo no estoy capas tú